Y prometo serte fiel En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad Y así amarte, respetarte Todos los días de mi vida Música Tú quieres alejarte y olvidarte de mi Yo no me marcharé Sé que puedo hacerte feliz Y otra oportunidad Tú quieres alejarte y olvidarte de mi Yo no me marcharé Sé que puedo hacerte feliz Y otra oportunidad Ella significa nada Tú eres todo para mí Si no me crees hoy vamos Hagamos votos frente al altar Ella significa nada Tú eres todo para mí Si no me crees hoy vamos Hagamos votos frente al altar Música 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 ¿Quieres alejarte y olvidarte de mi? Yo no me marcharé Sé que puedo hacerte feliz Música 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 Música